Hola, buenos días amigos y amigas, mi gente de Canarias y mi gente de todo el mundo. De nuevo en esta sección, rutas gastronómicas por Gran Canaria y como no también con la revista Moca Magazine, nos adentramos en Valsequillo, un municipio que además nos encanta, porque además tenemos muchísima gente que nos sigue desde aquí, muchísima gente que confía en nosotros, así que un beso a todos los valsequilleros y valsequilleras. Bueno, nos encontramos completamente en la cantera, en Valsequillo de Gran Canaria y en el establecimiento Doña Croqueta. Y ustedes se preguntarán, ¿qué es Doña Croqueta? Bueno, pues Doña Croqueta es comidas y encargo, cocina artesanal, especialidad en croquetas, más de 20 variedades, pollos asados los domingos y también cualquier tipo de comida y cocina casera para eventos y celebraciones. Vamos a conocer a Jennifer, vamos a preparar una receta con ella, la vamos a probar y como no, se lo vamos a recomendar a todos ustedes, porque Doña Croqueta va a dar muchísimo que hablar, así que ya saben, si tienen alguna celebración o algún encargo, Doña Croqueta es nuestra recomendación. Nos vamos a la cocina con Jennifer. ¡Chao! Ya nos encontramos dentro de las cocinas, dentro del negocio de Jennifer, ya saben, Doña Croqueta en la cantera, en Valsequillo. La verdad es que nos ha encantado cuando hemos llegado por aquí el paisaje natural que hemos descubierto y por supuesto, no podía ser menos estar con Jennifer, la persona que ha creado este negocio, este modesto, pero gran negocio de comida para llevar, como no, encargo. Jennifer, ¿qué tal? Buenos días, bienvenida. Bueno, muchísimas gracias por recibirnos en tu casa, nunca mejor dicho, en las cocinas. Y cuéntame, ¿qué es Doña Croqueta? Doña Croqueta es una pequeña cocina artesanal con el fin de que la gente se sintiera como en casa. No queríamos el típico negocio de catering ni de freidoría, queríamos que la gente entrara en la cocina. De hecho, los clientes entran, ven cómo está todo, elaboramos al momento, cuando se acaba la comida, se acabó, como en la casa. Nosotros no almacenamos comida y queríamos algo como muy cercano. Muy bien, bueno, pues ya lo saben, en Valsequiño, Doña Croqueta, comida tradicional, comida casera y además que se lo pueden llevar, precargos, que esto se lo vamos a contar más tarde. Y yo dije, muy jovencita, ¿cuántos años tienes? Y se puede decir que nosotros somos un poco... 29 años, o sea, con menos de 30 años, emprendedora, se lanza a poner su propio negocio y además, bueno, buscar esas manos maravillosas que tiene, elabora una serie de platos y sobre todo las croquetas, por eso el nombre, ¿verdad? Doña Croqueta. Sí, eso viene de familia, me pusieron el apodo y al final le puse el nombre al negocio. Bueno, había un humorista que creo que tenía un personaje y se llamaba Doña Croqueta, o sea que bastante conocido y el nombre además muy, muy, muy pegadizo. ¿Cómo te dio por montar ese negocio? ¿Cuenta mil por las...? Pues yo me he dedicado a la hostelería, evidentemente, anteriormente, pero hacía croquetas por encargo para las familias, de las familias surgieron las amistades, de las amistades surgieron los vecinos y yo llegaba a hacer en mi casa hasta 30, 40 kilos de croquetas a la semana. ¡Madre mía! Entonces, mi padre, que tengo mucho que agradecerle a mis padres, dice... Un besito desde aquí a los papás. Sí, dice, pues niña, coge un poquito del garaje y empieza poquito a poco a ver cómo te va, pues poquito a poco, mira, la verdad que ha funcionado perfectamente. Muy bien, pues lo mejor es la gente humilde, es más, las grandes compañías, las grandes multinacionales han comenzado desde lo más abajo. Yo conozco, pues por ejemplo, grandes firmas de modistos que empezaron cosiendo botones y grandes firmas del sector de alimentación que empezaron vendiendo millo en los campos de fútbol y en las plazas de todo, en la península. O sea que, fíjate hasta dónde han llegado. Jennifer, emprendedora, creo que una cocinera espectacular y además, en Barcequillo, en Barcequillo, ya saben que todo está rico. Hablábamos un poco del tema familiar, del tema de la familia, es muy importante siempre que nos apoyen, los amigos, pero ¿cuándo se ha abierto? ¿Cuándo se ha abierto este negocio? Nosotros inauguramos el 19 de diciembre del año pasado, de hecho el 24 y el 31 tuvimos que cerrar por el exceso de encargo, al poco de abril, evidentemente, cinco días. Que me imagino que este año tendremos controlado, tendremos algún ayudante o alguien. Sí, el año pasado tuve que traer gente así de emergencia, como quien dice, y nada, pero este año fue más organizado y la verdad que es muy contento por esos fenómenes. Ah, no, o sea, nada más montar un negocio, ya, quedarme sin existencia, es lo mejor que puede pasar. Además, algo muy importante, este año, ustedes hagan sus encargos con tiempo para que Jennifer y todo el equipo de Doña Croqueta, que sabemos que hay más gente, pero hoy estamos con ella, lo tengan todo preparado, pero que se coman las uvas en su casa, con su familia, no aquí, cocinando croquetas. Bueno, pues cuéntame, ¿qué receta nos tienes preparada? Pues yo tengo una ensalada de la casa, que está hecha con pollo empanado y unas frutitas así, un poco caramelizadas, y vamos a elaborarlas un momentito. Pero yo no me voy de aquí, nosotros no me vamos de aquí sin probar las croquetas. Además, las croquetas, para que la gente lo sepa, la elaboración es una comida 100% completa, no engorda, que lo sepan, no engordan, y además todo si se come con precaución, siempre es bueno para la dieta mediterránea y la alimentación variada. Pues Jenny, si te parece, Jenny y ella con esas confianzas, pasamos para allá a la cocina y nosotros nos vemos ahora con los ingredientes de la súper ensalada de Jennifer de Doña Croqueta. Hasta ahora. Pues ya estamos preparadas, ¿verdad Jenny?, para hacer la receta de esta ensalada de la casa de Doña Croqueta. Vamos a ver por aquí los ingredientes, ahora vamos a ver los ingredientes, por aquí en nuestra cámara tenemos, primeramente, tenemos unos picatostes que hacemos naturales aquí con pan de matala uva, los elaboramos nosotros, la salsa especial de la casa. Que no vamos a desvelar el secreto, lo sentimos. Secreto, tenemos un queso de uva troceado de quejito, tenemos la cebolla frita, que se puede conseguir en cualquier establecimiento, tenemos piña troceada y manzana, que eso la vamos a saltear un poco, unas nueces, una lechuga cortadita, la hemos tenido previamente en remojo unos minutos para que la lechuga se quede bastante crujiente, si la tienes en agua fría y ahora está como perdiendo toda el agua. Todo el agüita. Un almacenador que te rallaré, un huevo duro que también lo rallaré en mochado y el pollo. Y el pollo. Y además nos contabas que esto no viene ya empanado, lo guardáis o almacenáis, esto lo hacemos en el momento, o sea, que empalamos el pollo en el momento. Todo aquí la gente lo ve cuando llega, toda la clase de pechuga, los escalopes, todo eso, lo empanamos en el momento. No tenemos nada almacenado. Cocina casera, pie al instante. Y lo utilizamos pan casero. Pan casero que no está en la panadería, no es pan rallado industrial, sino pan casero. O sea, que aquí todo es casero, es más, está la cocina que la veremos ahora, que es una cocina tradicional, como la que ustedes pueden tener en su casa. Vamos a empanar el pollo, primer paso, empanamos el pollo. Sí. ¿Hay que utilizar las manos? Sí. Por supuesto, es que un buen cocinero te invito a las manos, además tenemos muy preparada con los guantes, el empanado, yo sinceramente, con el dedo, yo no lo sé hacer. Como las croquetas, las croquetas son las croquetas también. Y ya estamos todos los días, hay una chica que se dedica solamente a hacer las croquetas. Madre mía. Puede estar todos los días. Con algún toque especial, porque por eso las hacen tan famosas, ¿no? Las croquetas de doña Croqueta. Bueno, vamos a proceder a, ya tenemos el pollo y empanado, vamos a freírlo. Yo le digo, las freidoras, porque va también para cómo es tener en casa, normal y corriente. La verdad es que Jennifer, cada vez que te voy conociendo más, cada vez más, me voy a hacer como fan tuya, ¿eh? Así que... Para nosotros la limpieza es tan fundamental como la comida, así que por eso, como la cocina se ve... Bueno, nos estás comentando que los fines de semana además también a San Pollos. Sí, lo tengo. Estamos también intentando en noviembre ampliar con los pollos el sábado, pero tenemos que organizar un poco el tema. Y sí, los domingos también tenemos los costillares de cerdo, que se venden muchísimo, los borneamos durante tres horas en el horno de gas y quedan espectaculares. Muy bien. ¿Y cuál es una de las comidas que más te encargan, por ejemplo, te encargan ya esas fechas navideñas, que nos quedan un poquito para la navidad, que todo el mundo ya está preparando la cena, organizando la familia... Evidentemente las croquetas. Todo el mundo se lleva croquetas para navidad y luego sí pues hay comidas más especiales como las venas, carne mezchada, paellas, ya todo es muy personal. O sea, que cualquier comida que tenga alguien o cualquier comida no es suficiente. Sí, sí, sí. Basta rocrofita y huevos, eso me lo digo ya a él. Morecrofita y huevos, que es una comida súper rica además. Bueno, vamos a freír el pollo, recuerden los ingredientes, teníamos frutita, teníamos tebolla, la salsa especial, que ese es el toque mágico de esta ensalada y por supuesto esta cocina casera y tradicional. Vamos a dejar que se vaya haciendo el pollo y nosotros vamos ahora a enplatar la ensalada. Así que Jenny, nos vemos ahora, ¿vale? Vamos a proceder, Jenny, después de haber ya el pollito empanado, lo hemos frito un poquito, hemos rallado la zanahoria y hemos salteado esas frutitas, recuerden, piña y manzana con un poquito aceite de oliva a la sartén, vamos a proceder a uno de los secretos también importantes, el emplatado, porque dicen que comemos por la vista, que yo prefiero que no siempre probar, ¿eh? Antes que volvamos a este presentado, ¿verdad? Bueno, pues vamos a emplatar, ¿cómo iríamos en orden? Vamos a comer primero los que no he dicho nada. Bien, que estabas contando los cotingos, pollos asados, probablemente también los sábados, pero aparte de todas las comidas para llevar por encargo las cloquetas, como una especialidad en cloquetas, también me han dicho que tenéis unos postres artesanales caseros que quitan el sentido. Hacemos más de 25 variedades de postres caseros, tenemos de Oreo, polvito uruguayo, tartas de queso con mus de manga, tartas de queso con frutas del bosque, tenemos postres de Nutella, de Cerrero, de Kinder, de todas las novedades que se... O sea, que los niños me imagino cada quien lo pade con los cloquetas se tienen que llevar un postre, o sea, y los mayores también nos gustamos mucho el dulce. Y es importantísimo para endulzar la vida, ya sabes, lo decía, me importa un poquito de azúcar, la píldora que nos da la felicidad. Ya bastantes problemas hay, así que... Ya bastantes problemas hay, o sea que ya saben si quieren comer bien, quieren comer sano, quieren comer además variado y con una cocina casera y tradicional, doña tropeca en marsequillo es, como les decía, nuestra recomendación. Bueno, hemos postrado la leche, la chumita, la fruta que hemos pochado previamente con un poquito de aceite de oliva como ya habían dicho. Muy bien. Aquí no somos expertos en el placado porque la comida es para llevar, pero bueno, intentamos. No vamos a ponerte tampoco ningún jurado ni nada porque el jurado ya te lo da tu propia clientela y creo que ya tienes el título culpable, o sea que es lo máximo o de lo máximo. De hecho, nos van a dar ahora el 24 de noviembre el galardón canario de la calidad 2017. Muy bien. Que nos van a dar este mes y nada, súper contentos la verdad. Bueno, pues ya lo saben como no. Nosotros siempre estamos con los mejores y quien no lo conozca ya saben, aquí en la cantera, en Valsequillo, doña Tropeca. Estamos poniendo ahora la leche importantísima. ¿Y cómo decidimos la mezcla de alimentos? ¿Has hecho muchos cursos de cocina? Cuéntanos. Yo soy autodidacta. Autodidacta. Yo no he hecho nunca ningún curso, no he estudiado hostelería, no he estudiado cocina, pero me gustó. De mis abuelas. De mis abuelas. Pues eso es importantísimo porque además la mezcla de los ingredientes, cuando ya hay un libro de recetas que nos lo pone todo bautado, ¿sabes? Ya como que hay que seguir. Yo también soy de estas que experimento un poco en la cocina, ¿no? A la gente le gusta y dices, pues entonces es que no lo estás mal, ¿verdad? En la cocina todo pega. Yo creo que en la cocina todo pega. Muy bien. Ahora vamos a ponerle unos picatostes. Los picatostes de pan de matada uva, recuerden, pan de matada uva. Así podéis ver la forma que están un poco todos desiguales. Pero eso es lo bonito también porque si lo hubiéramos hecho de manera industrial estaría todo, somos ellos. Y ahora vamos a poner un poquito de cebolla, grita y yo estoy esperando a la salsa porque nos han dicho que es uno de los secretos con una manada de edad. Pero a lo mejor alguno de los ingredientes sí que podemos decirles hoy. La salsita que sería, primero que tenemos que poner la mechuga. Vamos a poner el pollo. Vamos a poner el pollo. Perfecto. Se trocea el pollo. Sí, es como una especie de ensalada césar, pero con otra salsita, ¿no? Con la salsa doña croqueta. Con la salsa doña croqueta. No te preocupes, estamos ahí implantando. Bueno, les recordamos, de martes a domingo, de 12 a 4, ¿vale? Los nubes están cerrados por el descanso del personal, menos si el mes cae en festivo. Les vamos a dejar en breve el teléfono, ¿no? ¿Lo dices tú el teléfono? Sí, el teléfono es 628-6401-03. 628-6401-03, 628-6401-03, 628-6401-03. Ya saben, con Jennifer y doña croqueta. Estamos terminando ya con este ensalada. Y esto ya se nos está haciendo hasta la aguja de agua. Y ahora procedemos a poner la salsita. Que dinos algún ingrediente a los que lleva. Solo lleva mayonesa. Lleva mayonesa. Todo es impactado. Y lo demás, ¿no? Lo vamos a desvelar. Tienen que venir entonces aquí a encargarlo, a llevárselo a su domicilio. Esta ensalada especial de la casa, que es ensalada doña croqueta, ¿no? ¿Ensalada doña? ¿Y ella también? Sí, bueno. Bueno, pues yo creo que con esto ya tenemos suficiente. Ensalada de la casa doña croqueta. Y nosotros lo que vamos a hacer ahora es probarlo con ustedes. Pero vamos a esperar a... Bueno, a ver, que tenemos aquí. Mira lo que tenemos aquí. Mira lo que tenemos aquí. Croquetas de... Pollo. Pollo. Espinacas. Espinacas. Y boloñesa. Y boloñesa. Pues nosotros vamos a hacer las croquetas. Y probaremos, doña Lifer. Y con ustedes, la ensalada y las croquetas. Nos vemos ahora. Croquetas preparadas, recuerden, pollo, espinacas y boloñesa. Ya tenemos la ensalada de la casa doña croqueta. Por supuesto, vamos a comerlo. Pero antes también recordamos que no es simplemente un sitio para comida casera, para llevar. Es que también tenemos menús todos los días. Y además, lo pueden ver desde el día anterior, desde la noche anterior, en el Facebook. Doña Croqueta. Recuerden, con K de Kiro, K de éxito. Cuéntenos, ¿qué menú tenemos por todas? Por ejemplo, ¿cuál es el menú que más éxito despierta? Pues aquí en Bersequillo, en la época de invierno, ahora que estamos ya entrando en el invierno, la comida de cuchara jala mucho a la gente. A lo mejor un potaje de perro, la carne de cabra aquí se vende bastante. Lo que pasa es que en verano ya no la realizamos tanto porque no apetece. Consistente. No apetece con el calor. Pero la ensaladilla rusa aquí se vende muchísimo. Porque nosotros la elaboramos con verduras naturales, paso a paso, buen atún, buena mayonesa. En todos los campos de Garsequillo. Si vamos a ir a buscar algo envasado, para matarnos, vamos. La ensalada de col con frutas se vende muchísimo aquí, que es aliñada dulce y fruta tropical, que está muy rica. Y las croquetas en general. Pues vamos a probar la ensalada, que yo me he quedado con ganas de saber esta salsa. A ver, Jenny, me vas a acompañar. Sí. Vamos a probar el pollito. Y vamos a probar la salsa, un poquito de piña. Sí. Aquí, ven y mañana. Un poquito todo. Y a todos ustedes, buen provecho. Vamos a ver ustedes. Recuerden, Doña Croqueta en Barsequillo. La recomendación para cualquier tipo de celebración, cualquier comida por encargo. Y como no, para comer sano, casero y de manera natural. O sea, chinchin, chinchin. Mmm. Buenísimo. Voy a estar intentando descubrir alguno de los ingredientes, pero no lo... Me han toqué a limón, eso sí. Pero no vamos a declarar nada más. Bueno, estoy viendo también ahí que tenéis... Para todo el tema de Rosaledgeno, que es tan importante ahora en la elaboración de cualquier... Es tan la orden de la alimentación. ¿Por qué? Porque muchísima gente tiene alergia, por tanto a los crustáceos, como ya no solo los celiacos, o sea, cualquier harina, gluten, finos, secos, todo, todo, todo. Cada producto oeste lleva además de su... Sí, nosotros lo tenemos en listado, que se encuentra por allí, tenemos en listado con todos los alérgenos que contiene cada comida. Bueno, lo que pasa es que ya no son solo los alérgenos, sino las trazas. Entonces, cuando la gente me pregunta, digo, no me puedo arriesgar porque ya ahí simplemente las especias pues llevan trazas, llevan gluten y un poco arriesgado. Bueno, y dinos así para terminar, un plato a lo mejor que estás creando ahí en tu cabeza, alguna cosita que dices, mira, voy a experimentar, pues tío, qué sé, con huevos, rotos con... Veamos, yo que sé, que se nos ocurra algo, algún platico que digas tú que... Mira, de hecho, te comento que el 19 de marzo de este año inauguramos la croqueburger. La croqueburger. La croqueburger es una hamburguesa que lleva una croqueta de pollo dentro. Y una polla lleva diferentes ingredientes y fue un éxito porque en la inauguración vendimos casi 100 unidades de esa hamburguesa y la gente dice, ¿y cuándo la vas a sacar de nuevo? ¿Cuándo la...? Y claro, de vez en cuando la ponemos porque la gente se la pongo con ganas. Muy bien. Toda la comida, además, no se veía al peso. No, nosotros la vendemos por raciones y luego las croquetas la vendemos en bandejas de 15 unidades o de 8. O de 8. Porque la gente juega mejor así con las cantidades. Pues me parece fenomenal. Porque además siempre, como están tan ricas, nos vamos a quedar con ganas de más, por lo cual nos vamos a poner a 15 o a por 2 de 15, que son 30. Sí, exactamente. Esto no importa. Sí, sí, sí. Bueno, recuérdanos de nuevo el teléfono, la dirección. Recuerden que en el Facebook Doña Croqueta tienen la ubicación, lo ponen en Google Maps y llegan enseguida a como hemos hecho nosotros. Y por supuesto, quédense con este nombre, Doña Croqueta, porque dentro de muy poquito lo veremos por muchos más municipios. El teléfono. El teléfono 628-640-0103. 628-640-0103, fíjense, de carrerilla, no se crean que tengo ningún plasma ahí. 628-640-0103. Doña Croqueta en Barsequillo es nuestra recomendación para comidas, para celebraciones y por encargo. Jennifer, muchísimas gracias por venirnos en tu casa. Muchísimas gracias por, de verdad, habernos preparado estas exquisites que yo las puse a probar, ahora me siento. Y felicidades, ya soy factuilla, admiradora, por tu emprendeduría, por tu valentía, porque además nos estabas contando que eres mamá también, que estás casada. ¿Cómo se concilia la vida familiar con Doña Croqueta? Pues yo me he puesto el horario de mi hijo, yo estoy de 9 a 4, cuando sale el niño al colegio, salgo yo. Así que, quien quiera estar por la tarde, se puede que llame, que nos has dicho que sí, que sueles atender llamadas. Sí, sí. ¿Vale? Pero que la gente tenga un poquito también de cautela, porque esta mamá quiere disfrutar de su hijo y de su familia. Y por supuesto, darles la mejor comida a todos ustedes. Nos vemos en la próxima, seguramente un establecimiento que también nos va a sorprender, como aquí hoy en Doña Croqueta. Recuerden, ¿el teléfono? 6, 2, 8, 6, 4, 0, 1, 0, 3. En Marsequillo, la cantera. Vamos a comer unas croquetas y a ustedes les vemos en la siguiente. Chao. Hasta luego.